Hola a todos, ¿cómo están? En este día de invierno, que está muy soleado, quiero enseñarles acerca de algunas oportunidades para encontrar trabajo siendo estudiante universitario internacional. Así que si estás estudiando tu maestría o tu universidad en Europa especialmente, estos tips te pueden ayudar muchísimo. Voy a tomar el ejemplo de Hungría ya que estoy haciendo mi máster aquí, así que primero voy a comenzar por oportunidades fuera de la universidad, es decir, en la ciudad. Y les voy a mostrar aquí. Una plataforma bastante común para encontrar empleo es llamada professions.hu. Y bueno, es algo que se usa bastante, especialmente aquí en Hungría. Y la vamos a buscar aquí. Está todo en húngaro obviamente, pero me voy a ayudar de Google para traducirlo al inglés. Y funciona como cualquier otra plataforma para buscar empleo. Así que básicamente lo que debo hacer es seccionarlo de acuerdo al lugar en donde me interesa. En este caso voy a buscar empleos en Budapest, por ejemplo. Y si no aumento el criterio de búsqueda, solo pongo buscar, me sale todo tipo de empleos, desde bartender, limpieza, incluso trabajos profesionales y de diferentes tipos y estilos. Pero si quiero seccionarlo mejor y quiero un trabajo profesional, obviamente en el criterio de búsqueda, aumento qué es lo que quiero exactamente. Es así como funciona. Obviamente es muy fácil. Deben poner también su currículum y también pueden crearse un perfil aquí. Solo quería que se queden un poco familiarizados con esta plataforma, esta web page y cómo se ve en realidad. Otra página web muy útil para búsqueda de empleos, especialmente para estudiantes, es esta llamada MeloDiac.hu. Y como pueden ver es lo mismo. Básicamente deben crear un perfil, subir su currículum y también poner los criterios de búsqueda, como en dónde están buscando el empleo y en qué campo, en qué ámbito lo están buscando. Así que les recomiendo sobre todo este porque es más para estudiantes, así que es más accesible. Otra opción que algunos estudiantes universitarios escogen es trabajar entregando comida a domicilio. Esto pueden encontrarlo como Volt, lo cual es muy común aquí en la Unión Europea, especialmente donde vivo y mucha gente haciéndolo. La ventaja es que no tiene un horario fijo, pueden escoger qué horas del día trabajar y cuándo dejar de hacerlo. Es por eso que tiene esta ventaja. Pero en mi opinión la verdad no lo recomiendo mucho, especialmente en donde vivo, que es Page. Es un área con muchas montañas y colinas, entonces es muy duro sobre todo si tienes una bicicleta normal. Si tienes otro medio de transporte o una bicicleta eléctrica o dependiendo de tu estado físico, obviamente eso es diferente. Pero como lo dije, es solo mi opinión y depende de cada quien. También puede ser Bold o Food Panda una opción como trabajo estudiantil. Y bueno, ahora les voy a mostrar algunas oportunidades de becas internas que puedes encontrar en tu propia universidad. Por ejemplo, en mi caso, el semestre pasado apliqué para la beca de asistente de investigación y para eso necesitaba escoger una materia en la que fui muy buena. Es decir, la máxima calificación aquí en Hungría es 5. Necesitaba tener 5, por lo menos 4 en esta materia. Y escogí una materia llamada Research Methodology, metodología de la investigación, en la que tenía 5. Y también necesité hacer algún papeleo para aplicar en esta beca. Entonces lo que hice es obtener una carta de recomendación del profesor que dicta esta materia en mi facultad. También una pequeña recomendación del director de mi carrera en Ingeniería Biomédica. También una aprobación de la decana. Envíe mi CV también, mi currículum. Y mi carta de motivación. Eso es lo principal creo que ellos ven. Y también mi certificado de inglés. Ahora que recuerdo, ya que tengo el nivel B2 en TOEFL, entonces apliqué con mi certificado ya que lo requerían. Y después de una semana, algo así, dos semanas, obtuve la respuesta de que fui seleccionada para esta beca. Entonces estaba muy feliz, pero no sabía qué mismo va a conllevar qué responsabilidades. Así que estuve todo el tiempo bajo la supervisión del profesor que dicta esta materia en mi programa de estudio. También necesité crear presentaciones de estudio, algunos reportes, algunas investigaciones en cuanto a lectura de papers. Y tuve la oportunidad de dictar algunas lecciones aquí en mi facultad. Bueno, en mi carrera, los estudiantes de primer año. Eso fue muy bonito ya que pude aprender de ellos y ellos pudieron aprender un poco de mí también. Eso espero. También algo que hice, ah sí, participé en un evento internacional, en un congreso internacional de ingeniería biomédica. Tuve la oportunidad de conocer a investigadores de otros países presentando sus proyectos. Y también leí sus papers, las investigaciones que ellos han hecho. También tuve la oportunidad de participar en algunos workshops o talleres en el ámbito de rehabilitación, de prótesis también. Y de sensores inteligentes, sistemas inteligentes, realidad virtual. Eso estuvo muy bonito y gané mucha experiencia y conocí a algunas personas también en mi ámbito de estudios. Estuvo muy bien, me gustó esa experiencia. Y recibí paga cada mes por esta beca que obtuve. Así que definitivamente es algo que recomiendo aplicar, ya sea la materia que tú prefieras en la que haya sido bueno. Para esta beca de Undergraduate Research Assistant o asistente de investigación. Otras becas que ofrece la universidad también es como envasador de tu facultad o de tu universidad. Y algunas de las tareas que conlleva es como trabajar en la publicidad de la facultad o de la universidad. Ser el link, esta conexión entre el público, la gente y los colegios, sobre todo los high school. Y hacer que quieran inscribirse en tu universidad. Por eso también puedes recibir una paga. También por ser tutor y ayudar a estudiantes si eres bueno en una materia. Ser un tutor como privado para ellos. También hay una beca que paga eso. También hay becas de excelencia por mejores calificaciones. También hay becas por haber publicado papers o artículos de investigación. También hay becas por ser mentor de estudiantes internacionales. Eso también es algo que realicé el anterior semestre. Fui mentora para esto. También tuve que aplicar con mi currículum. Con mi carta de motivación. Esa vez también pasó una entrevista. Y fui seleccionada como mentora para estudiantes de diferentes países. Que venían a estudiar aquí en Page. El motivo es ayudarles a que se adapten fácilmente a la vida estudiantil aquí. Ellos necesitaban mucha ayuda. Especialmente en el comienzo del semestre. Cuando recién llegaban. Muchos de ellos llegaban a vivir en un dormitorio. Pero algunos de ellos llegaban sin dormitorio. Recién a buscar un departamento. Se quedaban en algún hostel o Airbnb. Y tenía que ayudarles a buscar un departamento. Que esté de acuerdo a su bolsillo, a lo que querían gastar. Y también que sea adecuado cerca de sus facultades. Y hay muchos estudiantes en esa época buscando lo mismo. Así que fue un poco duro. Pero todos ellos lograron encontrar. Y por el precio que querían. Y eso fue bonito. Ayudarles un poquito en eso. También ayudé con el papeleo que se necesita para migraciones. Ya que eso también es otro asunto. Que se necesita ir a migraciones. Y obtener tu permiso de residencia. También es necesario obtener el insurance. Que es el seguro de salud. Y mucho papeleo en la facultad y en la universidad también. Entonces los estudiantes tienen muchas dudas sobre eso. Afortunadamente no estuve sola. Como mentores trabajamos en parejas. Así que estuve con otro chico que también ayudó en este proceso. A nuestros estudiantes. A quienes brindábamos esta mentoría. En mi caso fue un grupo de 20 estudiantes. Así que todos ellos estaban llamándonos. Preguntándonos. Escribiéndonos todo el tiempo. Sobre todo en el comienzo del semestre. Cuando era la locura recién llegar. Y no saber muy bien qué hacer. A dónde ir. Así que pudimos guiarles también en esto. Y es algo que decidí hacer. Porque de hecho cuando yo estaba en Ecuador. Antes de venir a Hungría. A mí también me asignaron. Y me dieron la oportunidad de tener un mentor. Una pareja de mentores de hecho. Pero mi mentor con el que tuve más contacto. Era de Colombia. Porque yo lo elegí por ser de Colombia. Y yo de Ecuador. Así que también le andaba preguntando de todo. Todas dudas de cómo hacer. De cómo llegar. Y todo eso. Así que yo hice esta misma labor. Con los estudiantes. Aquí les muestro dónde pueden encontrar. Estas oportunidades. Como les dije antes. Esto de buscar becas internas. Depende de cada universidad. Pero en este caso. Les voy a dar un ejemplo. Buscando en mi propia facultad. Quiero la beca de. Undergraduate Research Assistant. Como asistente de investigación. Como les contaba mi experiencia. Y puedo encontrarla en mi universidad. Voy a ponerla. Como PT. Que es la abreviatura de la universidad de Page. Ok. Voy al primer link que me aparece. Y le voy a abrir en otra pestaña. Para ver los requerimientos. Ok. Aquí me da un breve resumen. De qué se trata la beca. Es muy importante revisar este documento. Porque es donde explica. De qué nomás se trata. Tus responsabilidades. También cuáles son los requisitos. Y quién puede ganar esta beca. Porque no todo mundo cumple con los requerimientos. Y si estás de acuerdo. Con todas estas responsabilidades. Y con todo lo que dice este documento. Ok. Puedes aplicar a esta beca. En la parte de abajo pueden encontrar los documentos y las plantillas para descargar y completar. Básicamente este es el proceso. Pero en la parte izquierda hay toda una lista que pueden elegir. Ya sea becas por excelencia. Por buenas notas. También becas para mujeres de excelencia. También becas por proyectos que puedan realizar como Huawei Scholarships. Y también por artículos científicos que quieran publicar. Este es solo un ejemplo que yo quería mostrar. Pero básicamente ese es el proceso a seguir. Y hay becas en las diferentes facultades y universidades. Y bueno. Espero que este video haya sido útil para ustedes. Al tener estas becas que he podido conseguir. También me han ayudado mucho. Para obtener estas buenas experiencias. Y también para obtener dinero extra que me ha servido. Así que es algo que recomiendo mucho. Y si alguien está pensando en venir a estudiar en Hungría o en Europa. Y no tiene todavía el nivel de inglés que se requiere. Para eso está Culture and Language English Academy. Ayudamos a estudiantes alrededor del mundo a alcanzar su nivel de inglés. Que en este caso es mínimo el B2. Así que en el primer comentario les dejo el link donde pueden contactarnos. Y obtener más información con precios buenos que pueden ser accesibles. Y les podemos ayudar a alcanzar este nivel de TOEFL o de IELTS. Y el nivel que necesiten de inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!